Bueno, pues aquí hasta la peletiza me he venido, a realizar el reto del Timu, que el compañero David me ha dado el placer de realizar. Ya sabéis que yo una cenita no la pago. Ahora vamos a subir hasta los lagos que debe estar el agua que corta. Bueno, ahí voy. Uno, dos, vamos. Uy, qué fiesta. Qué nombre que no. Que ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, aquí estamos. Hemos llegado a este parajo natural donde vamos a meternos al agua, por decirlo así. Pero antes vamos a ver a quién nominamos. Bueno, aquí va el primer nominado, Alfonso, que va a tocar mojarte el culo. Espero que lo hagas en un río de la vida de paz. El segundo va para el compañero Víctor, que aquí no os iba a salvar todos, así que uno va para el agua. Y el tercer nominado son dos, pero bueno, cuentan como uno. Mis hermanos, Ali y Edu. A mojaros el culo. Cualquiera de ellos que no se meta, me va a pagar una cenita. Pues ahí vamos. A toque. Ah, que se me había olvidado comentar. La camiseta. La original, no sé dónde anda después de tanto tiempo. Pero bueno, se ha pintado y se ha hecho para la ocasión. Make it ready. Ahí vamos. Bueno, hasta el siguiente. Ah, chicos, se me había olvidado una cosa. Os voy a dar el tiempo hasta el domingo que viene. Una semanita, ¿vale? Venga.